¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo tocar el canto Eres Todo Poderoso. A continuación. Muy bien, pues vamos a comenzar con este canto, pero antes de empezar, como siempre, me gustaría recordarles que si aún no se han suscrito al canal, lo puedan hacer y que le den click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo a este canal. Bueno, pues vamos a comenzar con este video. Este es un canto que ya todos lo conocen. Es un canto muy, muy conocido. De hecho, creo que ya entra en la categoría de clásicos de alabanzas de tocar en la iglesia, ¿verdad? En mis tiempos era el canto juvenil del tiempo, entonces, de ese tiempo. Entonces, vamos a empezar, creo que vamos a empezar por la melodía del inicio, el intro. Lo que vamos a hacer en el intro es que tocamos Si menor. Bueno, todo el canto va a tocar Si menor, Sol mayor, Re mayor y La mayor. Eso es todo. Para verso, para el coro, precoro. Más adelante, modulamos a Do sostenido menor, pero ya vamos a ver esos acordes más adelante. Entonces, en Si menor, en el intro, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar en Si menor, en el bajo. Si quieren, hacen la octava acá. Y mientras estamos haciendo la octava con Si, vamos a hacer esta figura en Si menor. Entonces, lo voy a hacer bien despacio. Hacemos Si, Re, Mi, Re, Mi, Fa sostenido. Son las mismas notas repetidas. Es cuestión que le hallen acá al juego de estas notas. Pero lo voy a hacer bien despacio para que lo puedan ver. Y hacemos esto dos veces. Perdón. Mientras hacemos eso, el bajo simplemente está en Si, ¿ok? Estaríamos. Entonces, a mí lo que me gusta hacer cuando hago esto es, me gusta hacer. ¿Ven? O sea, es como que repito una nota más acá. Ahora, bueno, ahí solo estaba marcando el bajo. Pero supongamos que ya estuviéramos, por ejemplo, con la batería. Y suponiendo que, pues, no hay un bajista. Tendríamos que ir marcando acá. Por cierto. Ya hice un video explicando cómo tocar cuando hay un bajista. Y cuando no hay un bajista. Así es de que les invito que puedan buscar ese video acá en mi canal. Porque ya lo subí y ya expliqué esto. Entonces, estaríamos acá marcando. Entonces, supongamos que tenemos la batería. Y estuviéramos marcando. Estamos en rock, ¿verdad? Ya podemos pasar a las notas del, a los acordes ya del verso. Entonces, así sería el intro marcado. Lo hago una vez más bien despacio. Y esta vez sí marcando. Y ahí empezamos. Entonces, aquí estamos jugando con el bajo. Mientras hacemos el ritmo, vamos a tratar de marcarlo acá. Perdón. Entonces, sería para el verso y para el precoro. Y de hecho, el coro. Aunque en el coro vamos a tratar de hacer algún ritmo diferente para hacer un pequeño contraste. Ahora, eso sería si quieren ir marcando los acordes. Pero recuerden que acá, bueno, suponiendo que ya hay un bajista y todo eso. Por ejemplo, pues se pueden librar un poco de estar marcando en el bajo y pueden ya marcar las notas. Entonces, notas. Ojo, ya no acordes, sino que por ejemplo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. ¿Notaron? Entonces, ¿vieron la diferencia? Esta vez ya no estaba marcando los acordes, ni tanto el bajo. Porque estoy asumiendo que hay un bajista que está haciendo este trabajo. Entonces, eso nos libera un poco de estar haciendo eso. Y en los acordes, si hay un guitarrista, pues entonces ya no tenemos que ir marcando. Ahora, a mí me gusta hacerlo de todas maneras, pero me gusta hacer un patrón diferente. Por ejemplo, si estuviera, digamos, tengo un bajista, hay guitarrista y todo. Pero si estuviera marcando, estaría marcando. Entonces, ¿qué estoy haciendo de diferente? Que cuando estoy tocando, estoy haciendo como un híbrido entre acordes y también solo notas. Pero no solo los acordes. Por ejemplo, cuando estoy en Re, meto un Sol y vuelvo a Re y luego en La. O sea, son varios acordes, digamos aquí. Entonces, esto lo pueden aplicar con todos los acordes para que ya no suene tan monótono y tan seco, tan simple. Si menor, Sol, Re y La. Esto se puede hacer con cantos que tienen poquitos acordes o que todo el canto ocupa los mismos acordes. Entonces, por esa razón, podemos variar un poco ahí con los demás acordes. Note que ya estoy exagerando. Por ejemplo, en un La, metí un Sol, aunque no mucho queda bien. Pero a eso me refiero, ya estamos explorando. Muy bien. Entonces, ya tenemos el verso. La única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Ahora en el precoro, igual. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor. Los mismos acordes. Y por siempre. Ahora, la diferencia es que ya te alabaré. Vamos a hacer esto en el La. Y por siempre te alabaré. ¿Ven? Creo que ya si han escuchado el canto, ya saben dónde va esta parte. Y por siempre te alabaré. Eres todo. Mimos acordes. Eres grande y majestuoso. Y no hay nadie como tú. Mimos acordes de inicio. La única. O sea, son los mismos acordes en todo el canto. Lo que les decía del ritmo diferente en el coro es que esto lo hace la guitarra eléctrica. Ojo, lo hace la guitarra eléctrica. Los guitarristas que me están viendo acá no se me van a enojar. Pero la guitarra hace algo más o menos así. Si lo quieren aprender, ojo, yo sé que esto ya es un poco avanzado rítmicamente hablando. Entonces, si lo quieren aprender, es más o menos como que hagan esto así. Los mismos acordes. Lo voy a hacer bien despacio. Entonces, si lo hacemos solo los puros acordes. Solo los acordes. Pero obviamente esto le pueden sacar más provecho usando notas, como les decía, un poco híbrido acá. Eres todo poderoso. Eso notan como estoy jugando con las notas y es el mismo concepto. O sea, es el mismo concepto, solo que con diferentes notas. Si ya empiezan a combinar con varias, ojo. Por eso les digo, apréndanse sus escalas. Si ustedes saben la escala de Si menor. Si ustedes aprenden su escala, pueden empezar a jugar con toda la misma escala. Y aunque obviamente en el bajo, pues nos vamos a tener con los mismos bajos de los acordes. Más o menos. Entonces, esos serían los acordes básicos y los adornos que podemos hacer en el coro. Ahora, luego el canto tiene una especie de puente, si quieren verlo así, que nos lleva a una modulación. Entonces, vamos a ver ese solo que hace la guitarra eléctrica, cómo lo hacemos. Entonces, a diferencia del intro, que el bajo se quedaba en Si. Entonces, a diferencia es que ahora vamos a seguir la misma progresión. Si, Sol, Re y La, ¿ok? Pero, acá en las notas vamos a hacer. Esa es la primera vez. Entonces, vamos a marcarlo. Cuando hacemos Si, hacemos. Re, Mi, Fa sostenido. Y repetimos. Repetimos otra vez cuando nos vamos a Sol. Y ahora nos vamos a La, cuando vamos a Re. Sol, Fa sostenido para aterrizar juntos en La. ¿Ok? Lo hago despacio. ¿Notan? Solo voy a hacer las notas del solo. Eso lo hacemos la primera vez. La segunda vez es similar, solo que vamos a hacer esto. Y ahora, cuando voy a Re, en lugar de ir a La, me voy a saltar hasta el otro Re. Mi, Fa sostenido para que al llegar a La, aterricemos en Mi otra vez. Entonces, la segunda vez sería. Ahí si quieren hacen esto. Porque esto nos va a llevar a subir de tono. Ya sea, modular a Do sostenido menor. Entonces, lo voy a hacer completo la parte del solo. Y una vez que hacemos eso, vamos a Do sostenido menor, La mayor, Mi mayor y Si mayor. Y eso serían ya todos los acordes estando en Do sostenido menor. El mismo concepto del ritmo y de todo lo que hablábamos, las articulaciones, todo eso, se mantiene. Es decir, si estoy en Do sostenido menor, es similar, solo que estoy en otra escala ahora. Si quieren hacer el ritmo que les enseñaba. Noten que ya cuando yo voy acá a Do sostenido menor, me gusta hacer un Do sostenido menor 7. Es cuestión de preferencias y gustos. A mí me encanta hacerlo así. Pero es una cuestión de gustos. A mí me gusta así. Entonces, estos serían los acordes básicos para el verso, para el coro, el precoro. Y con esto ya incluimos también ahí las notas, los solos o los arreglos que hace la guitarra eléctrica también. Estos serían los acordes para este canto. Espero que les pueda servir. Si quieren ver ya el canto tocado completo, ya sin la explicación directamente tocado, les dejo un enlace para que lo puedan ver ya tocado completo sin la explicación. Esto lo hago debido a que muchos de ustedes se quejan de que mucho hablo. Otros se quejan de que solo quieren ver los acordes. Por lo tanto, pues, lo hago separado para que cada quien tenga lo que quiera. A veces también se enojan, pero no se puede tener feliz a todo el mundo. Bueno, antes de terminar, también me gustaría mandar un saludo muy grande a Uciel Salinas hasta México. Uciel es un jovencito que está aprendiendo bastante y compartió conmigo parte de lo que está aprendiendo. Y yo quiero compartir con ustedes también este tremendo testimonio de este joven. Saludos, Ana. Gracias. Gracias, Ana. Aprendo mucho con tus videos. Bueno, como ya vieron, realmente no hay límites, realmente no hay excusas para no aprender. Todos que tengamos en nuestro corazón ese deseo de poder alabar y exaltar a Dios. Y ahí tenemos el tremendo ejemplo de Uciel. Y espero que él pueda ser un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Que sepamos que si nosotros queremos alabar a Dios, nada es imposible para nuestro Dios. Así es de que Uciel te mando un abrazo bien grande, que Dios te bendiga, sigue luchando, sigue echándole ganas, sigue alabando al Señor. Y recuerda que Dios te va a usar grandemente porque todo lo que hacemos lo hacemos para honrar y glorificar su nombre. Así es de que y a todos ustedes también les invito a que puedan seguir adelante y que le echen muchas ganas. De mi parte esto ha sido todo por ahora. Acá les dejo mis redes sociales, están en la descripción y aquí arriba en el video para que me puedan seguir y estemos en contacto y me puedan compartir todo lo que están aprendiendo también. Nos vemos en un próximo video tutorial. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.